Harvey Houdini era conocido no solo por sus trucos que desafiaban la muerte y sus impresionantes ilusiones, sino también por afirmar que podía resistir intensos dolores con su cuerpo, así desafiaba a las personas para probar su resistencia. El relato sobre su muerte cuenta que Houdini recibió varios golpes en el abdomen por una persona llamada Jocelyn Gordon Whitehead, quien esperaba probar a los magos que pretendían tener una fuerza sobrehumana. Si bien Houdini aguantó como buen actor, estos golpes le generaron una rotura de apéndices que ya estaba inflamado, por lo que en los siguientes días su apendicitis se transformó en una peritonitis. El certificado de defunción de Houdini enumera la causa de la muerte como peritonitis difusa. El gran mago murió un 31 de octubre de 1926 en el Hospital Grace de Detroit, una semana después de desplomarse en el escenario durante su última actuación en el Teatro Garrick el 24 de octubre de ese mismo año.